Somos los que piloteamos la frontera Pa' que lo sepa hablando aquí en el calorón Traemos equipos listos para la guerra Por si acaso se nos atraviesa un tocón Del macho quieto traigo la vieja escuela Siempre adelante comandando un despipón Un mini mi carga cada camioneta Y uno de disco personal lo cargo yo Cuando en el radio nos llega alguna alerta Cae el caimán con todo su gavillón En uno en el valle, el moreno en los omegas Y en la ciudad reparte el queso en 02 Y esta plaza ya trae bandera Rosa es la bandera del señor Desde Morro somos de guerra impura Verga la regresa pues pelear es un honor Mexicali ya tiene dueño Un equipo bien preparado defendiendo el calorón De los corridones mi compa Y con esto nos vamos Hasta Mexicali Es pura banderona viejón a la merga Es que una ya sabe que rollo conmigo Respeto al viejo un verdadero hombre de honor Compa ruso sabe que estamos en honor A lo que ordene y mande y diga el señorón En las cachas de brillar la P y el uno Ponchito de la Lima me presenta ese soy yo Y mis panibanes bien uniformados Empecherados siempre listos pa' la acción En caravanas puras brindadas Así se nos mira patrullar El P1 esa es mi clave La gente que me conoce sabe que hay que seriedad Esa colonia de la Lima Cuna de muchos valientes Como gallos vino a dar Música Música